Las viejas ciudades donde es grato vivir La umbría de los parques bajo el cielo de abril Las calles fulgurantes y el despoblado yerto Todo lo he visto y todo me acuerdo Los dones de la infancia, el mármol y la cruz El vino y las rosas de la plenitud Las lindes del Edén y las lindes del infierno Todo lo he visto y todo me acuerdo Los campos sembrados, la flor del girasol Los altos campanarios, el humano tesón La guerra y la paz, lo efímero y lo eterno Todo lo he visto y todo me acuerdo En mis ojos y hacen mis ayeres muertos Todo lo he visto y todo me acuerdo Todo lo he visto y todo me acuerdo Todo lo he visto y todo me acuerdo El genio y la locura Bajo el arco triunfal Las caras del horror y la gran bacanal Los amores tardíos y el sol del invierno Todo lo he visto y todo me acuerdo Las anchas salamedas, los puertos de ultramar Las perseidas en el cielo de la noche elemental Naufragios y odiseas en el trance de los sueños Todo lo he visto y todo me acuerdo La ternura de los cuerpos, la gracia de vivir Los senos desnudos de la meretriz El loto en el fango y la orquídea en el desierto Todo lo he visto y todo me acuerdo En mis ojos y hacen mis ayeres muertos Todo lo he visto y todo me acuerdo 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 En mis ojos y hacen mis ayeres muertos